como les comentaba ayer luciano garcía que cubre a river plate y ya tire de argentina está también en trabaja para para todo tigre si no me equivoco a todo tire y mencionó mencionó ayer hace dos semanas menos si tenía decidido irse lanzalisma hoy no es tan seguro y ante eso responde tigre caído lo de menos a perú a esta hora muchas manos metidas a sin quilombo yo intenté contactarme con él escribí por todos lados y al parecer ya había quedado con el colorado dolores de mola y hablaron y bueno no respondió el muchacho llega que lo que comentó básicamente pues al final jerson cuba salió a hablar si lo dice jerson cuba es porque es cierto jerson cuba comentó de que se había dado a conocer de que luca menos y todo sigue en orden alianza lima lo había intentado había intentado comunicar comunicarse con el jugador ayer para ver todo el tema logístico del viaje del jugador todo lo que estaba sucediendo no el jugador estaba hasta ayer normal hasta ayer estaba no hay ningún problema lo contacta para ver cómo iba a ser la logística del viaje que pasaba que no pasaba cuando llegaba todo porque en ese lima también está en esa gestión no y el jugador pues todo bien todo seguía en orden tal pero le pero le generó un poco de duda lo siguiente tenía un poco de temor el enano menos y luca menos y lo quita tenía tenía un poco de temor con el tema de la crisis política y social que está sucediendo en nuestro país acá la gente porque yo le doy harto comentario de la gente no puta que se vaya es un mercenario si no quiere venir que no venga y ustedes yo yo los invito muchachos ya a primero analizar dos cosas quien suelta la información gente quien suelta la información por eso habla luciano garcía del quilombo y suelta la información sale de él de sale de prensa argentina desde dentro no hay dirigencia 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 que está metida en la política y detire que le iba a pagar el sueldo a le pagaba el suelo menos y que le ofreció el suelo menos y y como dijo luciano garcía en entrevista ayer ellos no le van a aumentar el sueldo están ahí van a ir por intentar el gastar el último cartucho por menos y pero no van a aumentar el sueldo van a intentar convencerlo el tec imagínense ustedes no tú tienes que cumplir tu contrato tu clausas porque no sabes lo que tiene no la gente dice no pero si son dos semanas porque no puede venir antes uno sabe si el jugador tiene una cláusula de contrato recontra pendeja que te dice si tú te mueves y no termina tu contrato por más que sean dos días tres cuatro días me vas a tener que dejar plata o uno sabes si el jugador no se va todavía porque tire todavía le debe fichas hoy no sabemos es especular entonces yo les pido mucho que no especulen eso por un lado no y teniendo en cuenta de quién está soltando la información gente de argentina directamente tigre está haciendo todo lo posible para que se quede los dirigentes el técnico al otro día diciendo que quería que se quede pero que luca ya estaba decidido irse para allá los dirigentes lo quieren y todo eso ahora miremos el otro panorama yo les pregunto a ustedes muchachos jugadores de fútbol que tienen que ir a jugar a corea del norte llegan a corea del norte y en corea del norte antes de irse a corea del norte una semana antes te están diciendo puta hermano hasta que están matando están matando gente acá puta hermano no sabes lo que están haciendo la gente está que se tira pero está que se tiran dinamita explosivo la policía mira 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 estos vídeos hermano y ves hay gente con arma disparando gente tirando cosas desmantelando cosas desmantelando el orden público literalmente quemando llanta todo increíble como que ya tu situación de calma la que tú pensaste que ibas a ir ya no es tan calma sumémosle a eso la crisis que se puede llegar a venir por el tema del fútbol peruano por el tema de los derechos de transmisión hay varias cosas ahí por medio están jodiendo ese tema y eso fue lo que es ocasionado alianza lima lo que le ha dicho es que se tranquilo que no hay ningún problema que le van a él va a estar como que en una burbuja dentro de todo lo que está sucediendo en el país y que le aseguraban de que esto ya estaba a punto de acabar no eso es lo que yo tengo la información de que haya pasado y que lo de luca menos si no se había caído no se había caído que está todavía vigente la información pero que falta nada más la último el que luca diga cuando llega a lima para que alianza lima le le haga le imprima los billetes y se los manda eso es lo único que hay lo único que falta así de simple no hay más pero si no sucede nada raro lucas menos si sería jugador de alianza lima eso es así eso es así así que muchachos hay que yo sé que ustedes y yo también lo soy yo también soy soy ansioso respiro ansiedad muchachos de verdad y estamos jodidos porque porque ya ya pasó vamos casi para la segunda semana en la pretemporada y no vemos a los extranjeros todavía con esta semana debería llegar el señor el jeque pablo sabá y gaby coste debería llegar en dos semanas más todavía imagínense y luca menos y que todavía no llega no hay todavía defensa central aunque dicen que ya está cerrado pero no sabemos está entre entre llaves está todo entonces que podemos pensar ante esto obviamente queremos no no puede ser no viene y encima lo ven lo ven jugando en el equipo de tigre para ningún amistoso a la gente los hinchas alianza se le cae todo el mundo abajo dice todo se queda ya que pasó no sé qué y de titular es lógico que yo entiendo al hincha también lo entiendo pero hay que evaluar todo el contexto en general no salió no salió de de la cúpula de alianza lima la información salió desde allá ojo con eso ojo con eso así que tranquilos por ese lado y si quieren y si pasa al que otra cosa es todo esto está sucediendo básicamente por el tema de la crisis política social viviendo hoy en perú yo espero que no pase nada y si no mediar ningún problema luca menos iba se va a vestir de blanque azul así que muchachos igual de todas maneras hay que estar tranquilos calmados y a esperar a esperar va a llegar yo creo que va a llegar no y si no llega a venir ya sabemos básicamente por qué está sucediendo hoy por ejemplo salió un tema de una noticia en chile de que podría llegar a los cruzados pero era es el verso de verso tanca y que manipulan un montón de cosas como les comento a decir pero hay que tranquilidad tranquilidad y tranquilidad muchachos y y y y y y y y y